A continuación, en la hora de incidente del Partido Socialista, siguiendo con ella, tiene la palabra el diputado Don Manuel Monsalve. Muchas gracias, Presidente. Presidente, quiero solicitar oficiar al Intendente de la Región del Bío Viva, señor Jorge Ulloa, y que además él preside la Comisión del Uso del Borde Costero para que convoque a la brevedad a la Comisión, a la reunión de la Comisión con el fin de ratificar la resolución 3101 del 29 de agosto del año 2018, que fue emitida por la Subsecretaría de Pesca, donde se indica la desafectación del borde costero en la región del Bío Vivo desde Tomea Sur. ¿Para qué, Presidente? Para evitar el cultivo industrial de salmón en nuestra región. Presidente, el 28 de agosto la provincia de Arauco reaccionó, en particular en la Comuna de Arauco, con un movimiento social que realizó una marcha haciendo un llamado a atención a las autoridades para exigir el rechazo a las instalaciones de plantas industriales de crianza de salmones en nuestra región. En esa marcha participó el concejal socialista Gonzalo Galloso. Y al día siguiente, el miércoles 29 de agosto, Presidente, se realizó en Coronel el seminario El Nocivo Efecto del Cultivo de Salmón en la Zona del Golfo de Arauco, Efectos en el Medio Ambiente Acuático y Daño de la Reciente Fuga de Salmones en el Sur de Chile. Esto lo convocó la ciudadanía y sus representantes, alcaldes, concejales, diputados y sus extraordinarios representantes, Presidentes del Mundo Social y de la Pesca Artesanal. Presidente, en esta intervención quiero dejar claro mi total compromiso con el movimiento que se está formando, mi solidaridad con el mundo a la pesca artesanal y un enfático rechazo a la instalación industrial de centrales de criadero y producción de salmones en la región del Bío Bío, considerando la totalidad del territorio de su borde costero como el uso del suelo submarino que afecta la biodiversidad marina y ambiental. Nosotros, Presidente, impulsamos el desarrollo de las economías locales y promoveremos el desarrollo de la pesca artesanal. Como dato, los desembarques pesqueros artesanales del Bío Bío es la mayor del país y representa el 30% de la actividad pesquera nacional entregando espacios de trabajo a miles de personas, Presidente. Hago a la vez un llamado de alerta, ya que en la región del Bío Bío a la fecha han sido ingresadas más de 70 solicitudes acuícolas para la provincia de Concepción y Arauco en la Subsecretaría de Pesca y en el Servicio de Evaluación Ambiental se registran 16 solicitudes la mayoría bajo la denominación de Centro de Engorda de Salmonidios en distintos puntos de la costa del Bío Bío frente al Santuario de la Naturalidad de Sahualpén en la costa este y oeste de la isla Santa María frente a la costa entre Caleta Maule y Escuadrón en Coronel y en el Golfo de Arauco. Sabemos, Presidente, el poder que tiene la industria salmonera, compuesta por 27 empresas y que sus ventas al extranjero representan el 6% de las exportaciones de Chile siendo el segundo producto que más se vende a países como Japón, Brasil, entre otros. Durante el año 2017 esta industria reportó ganancias equivalentes a cerca de 4.000 millones de dólares aumentando un 20% lo obtenido en el periodo 2016 pero también sabemos, Presidenta, que la industria salmonera y su modelo exportador han sido denunciados por la alta demanda de recursos alimenticios, explotación laboral, trastornos sociales e impactos al medio ambiente. Presidenta, yo no estoy en contra de los empresarios ni del crecimiento ni del desarrollo económico menos en la región del Bío Bío donde según los últimos datos entregados por el INE existe un 8,1% de desempleo que está sobre la medida nacional pero de lo que sí, Presidenta, estoy en contra es de industrias que dañan el medio ambiente y que abusan de los trabajadores y porque no quiero escuchar ahora que hay una nueva zona de sacrificio en el borde costero de la región del Bío Bío. Es por esto, Presidenta, que solicito oficiar al Intendente de la región del Bío Bío, Jorge Ulloa y que además preside la Comisión del uso del borde costero para que convoque a la brevedad a la Comisión con el fin de ratificar la resolución 3101 del 29 de agosto de 2018 emitida por el subsecretario de Pesca donde, insisto, se indica la desafectación del borde costero desde Tomea Sur para evitar e impedir el cultivo industrial de salmón en nuestra región. Presidenta, muchas gracias. Voy a juntar una serie de copias que solicito enviar. En segundo lugar, Presidenta, el diputado Espinosa está solicitando la desafecta. En segundo lugar, Presidenta, quiero solicitar oficial al Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, para que a través de la dirección del presupuesto informe el por qué no se han traspasado a los beneficiarios los recursos de la bonificación por retiro voluntario a los asistentes de la educación. Presidenta, acabamos de aprobar la Ley de Estatutos de Asistentes de la Educación. El 18 de octubre del año 2016, este Parlamento promulgó la ley que otorgaba una bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación de todo Chile. 12.000 beneficiarios establecía la ley en un periodo que iba del 2016 al año 2025. Hay 878 asistentes de la educación que se acogieron a este beneficio el año 2016. 878 que se acogieron a este beneficio el año 2017. 87.000 que se han acogido a este beneficio el año 2018. 2.756 asistentes de la educación que se han acogido al incentivo al retiro postulando como establece la ley. Presidenta, ¿sabe cuánto han recibido el incentivo al retiro? Ninguno. Ningún asistente de la educación que se ha acogido a la ley por incentivo al retiro ha recibido hasta ahora la bonificación que este Parlamento aprobó. Por eso, Presidenta, cuando se tramita un proyecto de ley de incentivo al retiro de algún gremio en el sector público, se hace pensando en los trabajadores que después de años de servicio están en una condición de salud precaria que no les permite seguir cumpliendo su labor o que tienen deudas o que quieren descansar, Presidenta. Por eso aprobamos esta ley. Lamentablemente, este beneficio no ha llegado a quienes correspondían. Por eso han hablado conmigo asistentes de la educación de la provincia de Bío Bío, de la provincia de Arauco, de Lota, de la provincia de Concepción para que hagamos este oficio que espero que pueda contar con la adhesión de todos los diputados presentes dirigidos al Ministro de Hacienda para que responda por qué, como ya mencioné, después de mucho tiempo no se han dispuesto los recursos que establece la ley para que los que han postulado la ley de incentivo al retiro asistente a la educación de todo Chile puedan recibir el beneficio que no solo merecen, sino que además tienen derecho porque este Parlamento aprobó la ley. Presidenta, quiero pedir que se envíe copia de este oficio al señor Miguel Ángel Aranea, Presidente Nacional del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, a la señora Carmen Cárez, Presidenta de los Asistentes de la Educación en la provincia de Bío Bío, a Claudia Gáete González, Presidenta y Presidente de los Asistentes de la Educación en Concepción. Presidenta, es todo lo que ha dicho. Muchas gracias. Diputados, se enviarán todos los oficios que usted ha solicitado con la adhesión de quien ha levantado la mano. Reglamentario diga, diputado. Diputado, una sola vez.